Hola a todos, bienvenidos a mi canal, gracias por acompañarme el día de hoy, espero que te guste el siguiente video y que te suscribas. El día de hoy les platicaré la historia de una dinastía imponente. Ellos pasaron a la historia por ser los primeros en gobernar sobre Reino Unido. Dos de sus más grandes exponentes perdieron la cabeza, vivieron una revolución y posteriormente la extinción de su casa. La historia de los Estuardos se remonta a Escocia, cuando Walter Estuardo nacido en el año 1293 se convirtió en el sexto delegado de Escocia. Se casó a su vez con Marjorie, la hija mayor de Roberto I de Escocia, el rey. El heredero de la pareja se convirtió en el heredero a la corona cuando David II murió sin hijos, en el año 1371, convirtiéndose así en el primer rey de la casa Estuardo, como Roberto II. A él le seguiría su hijo Roberto III, quien se convirtió en el segundo Estuardo en reinar Escocia, el 19 de abril del año 1390. El tercer Estuardo en coronarse sería Jacobo I de Escocia, hijo de Roberto III. Él fue coronado el 4 de abril del año 1406. Su hijo mayor heredaría la corona de Escocia, colocando así al cuarto Estuardo en el trono, como Jacobo II, coronado el 21 de febrero del año 1437. A su vez, el hijo mayor de este sería coronado el 3 de agosto del año 1460, como Jacobo III de Escocia. La línea sanguinaria continuaría ininterrumpida, y llegaría a Jacobo IV, el hijo mayor de Jacobo III, quien fue coronado el 24 de junio del año 1488. Pero él se distinguiría de sus antepasados, pues realizaría una alianza que llevaría a la unión definitiva entre los reinos rivales de Escocia e Inglaterra. En el año 1503, Jacobo IV intentó asegurar la paz con Inglaterra, casándose con la hija del entonces rey Enrique VII, Margarita Tudor. El nacimiento de su hijo más tarde, Jacobo V, llevó a la casa Estuardo a estar en la línea de sucesión del trono inglés, gracias a la herencia Tudor de Margarita. Después de la muerte de Jacobo IV, Margarita Tudor, su viuda, se casó con Archibaldo Douglas, sexto conde de Angus. El descendiente de este matrimonio resultó en Enrique Estuardo, Lord Adry, quien a su vez tenía derechos sobre el trono inglés. Sus derechos, aunque no eran muy fuertes ni directos, cobrarían una importancia grande para los Estuardo años después. Mientras tanto, en Escocia, después de la muerte de Jacobo IV, fue coronado su hijo Jacobo V, el 9 de septiembre del año 1513. Jacobo V no tuvo hijos varones legítimos, que sobrevivieran la infancia, a excepción de una niña sobreviviente de su último matrimonio con la francesa María de Guisa. Esta niña llamada María Estuardo, se colocó como la heredera al trono de Escocia con solo unos días de nacida, y fue coronada a la muerte de su padre el 9 de septiembre del año 1543. María Estuardo se convirtió así, con poco tiempo de nacida, en la primera reina de Escocia de la Casa Estuardo, pero además, debido a su abuela Margarita Tudor, tenía derechos sobre el trono de Inglaterra. Pero para entonces, Inglaterra y Escocia habían sostenido varias batallas, en donde el ahora rey Enrique VIII había intentado quedarse con Escocia, llegando a planear el casamiento de María Estuardo con su hijo y heredero Eduardo. Sin embargo, María Estuardo fue enviada por su madre a Francia, en donde se le comprometió con el delfín Francisco. Mientras tanto, en Inglaterra las cosas se complicaron con la muerte del rey, Enrique VIII, el 28 de enero del año 1547. A él le sucedería su hijo y heredero Eduardo, quien murió meses después de comenzar a reinar. El poder pasó a una prima de la familia, y más tarde fue arrebatado por las hijas mayores de Enrique, primero María Tudor y después Elizabeth la reina virgen, quien a pesar de ser la legítima heredera, de acuerdo al testamento de Enrique VIII, tendría fuertes señalamientos por otros reinos europeos, ya que durante su niñez fue declarada como una hija ilegítima, debido a que el matrimonio de su padre con Ana Bolena, su madre, nunca fue reconocido por la iglesia católica ni por Roma, lo que llevó a muchos países europeos a no considerarla digna heredera y mucho menos reina de Inglaterra, lo que colocaba a Elizabeth como una hija ilegítima sin posibilidades de reinar. Esta situación llevaron a Europa y a Escocia a asegurar que el trono inglés pertenecía a nadie menos que María Estuardo, quien sí tenía un reclamo legítimo a los ojos de la mayoría de Europa y Roma. Esto volvió a la situación más tensa entre ambos reinos y explotó en el año 1565, cuando luego de quedar viuda del rey Francisco de Francia, María Estuardo se casó con Lord Adly, el descendiente de Margarita Tudor y por lo tanto su primo. Esta unión puso en serios aprietos a la reina de Inglaterra, pues el matrimonio tenía la posibilidad de dar no sólo un heredero para Escocia, sino uno con un reclamo fuerte y claro para Inglaterra. El reclamo se volvió real cuando María dio a luz a su hijo Jacobo. Este niño representaba la promesa de unión entre ambos reinos. Mientras tanto el matrimonio de María y Lord Adly terminó terriblemente mal, cuando él fue asesinado en su casa. Entonces María fue señalada como la autora intelectual del asesinato del padre de su hijo. Para entonces ella ya no tenía apoyos en Escocia, y no era más que una reina de nombre, lo que la llevó a huir a Inglaterra, en donde pidió apoyo para recuperar su corona, no sin antes casarse con Lord Bowell, el presunto asesino de su marido. Terminó siendo encarcelada y juzgada por una corte inglesa, debido a que Lord Adly era noble inglés. Además, más tarde, a María se le acusó de conspirar contra su prima la reina de Inglaterra, crimen castigado por la muerte, por lo que perdió la cabeza el 8 de febrero del año 1587, con 44 años de edad. A su muerte, su hijo se convirtió en el pretendiente de Inglaterra y en el rey de Escocia como Jacobo VI. Más tarde, Elizabeth la reina virgen murió sin haberse casado ni tenido hijos legítimos, por lo que Jacobo VI se convirtió además en rey de Inglaterra e Irlanda en el año 1603. Sin embargo, esta unión se mantendría por muchos años como una unión meramente personal, ya que básicamente los tres reinos simplemente compartían un monarca, pero tendrían gobiernos, iglesias e instituciones separadas. De hecho, la unión personal no evitó que siguiera existiendo un conflicto armado entre Inglaterra y Escocia. Luego de la muerte de Jacobo VI de Escocia y primero de Inglaterra, su hijo y heredero sería coronado como Carlos I, el 27 de marzo del año 1625, continuando así la casa de los Estuardo a cargo de Escocia e Inglaterra. Pero Carlos se enfrentó a la guerra de los obispos entre Inglaterra y Escocia en el año 1639. Pero esto solo sería el principio de una serie de conflictos armados que llevó al juicio y a la ejecución del rey Carlos I por el parlamento inglés en el año 1649. Once años de gobierno republicano siguieron hasta que nuevamente Escocia reconoció al difunto hijo del rey Carlos como su monarca, como Carlos II. Durante este periodo, los principales miembros de la casa Estuardo vivieron en el exilio, mientras que el joven Carlos, el heredero, regresó a Inglaterra para asumir sus tronos en el año 1660. Carlos II tampoco tuvo suerte y Escocia comenzó lentamente a buscar su independencia. Además, no tuvo hijos legítimos y a su muerte subió al trono su hermano, Jacobo II de Inglaterra y séptimo de Escocia el 6 de febrero del año 1685. Para entonces, Escocia se había librado del dominio inglés y estaba bajo un control militar. Pero poco a poco, Jacobo logró establecer un reinado tranquilo, al menos en un comienzo, pues no tuvo demasiada oposición. Incluso, el parlamento parecía favorecerle acordando concederle una generosa suma de dinero anual y favorecer en todas las decisiones que al rey conviniera. Sin embargo, pronto Jacobo tuvo que hacer frente a una rebelión que era liderada por Jacobo Scott, su sobrino, un hijo ilegítimo de Carlos II. Él se autoproclamó como rey el 20 de junio del año 1685, pero fue derrotado en la batalla de Sedmor y ejecutado en la torre de Londres. Jacobo además se enfrentó a una clara tensión religiosa que él mismo provocó y que se intensificó en el año 1686. Pues Jacobo se había convertido al catolicismo, pero además estaba intentando crear una reforma religiosa que devolviera el poder de sus reinos a Roma, lo que molestó no solo a la corte, sino a todo el país. Además, decidió disolver definitivamente el parlamento en el año 1687. Esto no solo molestó a la nobleza, sino que provocó que se diera a cabo una revolución conocida como la Revolución Gloriosa, que fue encabezada por su yerno Guillermo III de Orange. Además, la revolución fue apoyada por sus dos hijas fruto de su primer matrimonio, lo que Jacobo siempre reprocharía. Él, junto a su hijo menor y heredero católico, terminaron huyendo a Francia, viviendo en el exilio para siempre. El trono pasó entonces a su hija mayor, María II, y su esposo, Guillermo III de Orange. Durante el gobierno conjunto de los esposos, fue Guillermo quien tomó todas las decisiones del gobierno, mientras que María, que nunca se mostró con la actitud de gobernar, decidió manejar los asuntos de la iglesia. Aunque el reinado no fue perfecto, gozó de cierta estabilidad, aunque el matrimonio nunca procreó hijos. A su muerte fue Ana Estuardo, la hermana menor de María, quien se convirtió en la reina en el año 1702 a los 37 años de edad. Su gobierno no fue afortunado, especialmente porque el tema central fue la guerra de sucesión española, en la que sus reinos desempeñaron un papel importante en la alianza europea contra Luis XIV de Francia. Hasta el año 1710, el parlamento estaba dominado por un grupo de nobles que acapararon el poder y disminuyeron la influencia de la reina. En su vida personal, la reina Ana nunca logró tener un hijo legítimo que sobreviviera a los primeros años de vida, lo que predecía el final de la dinastía Estuardo, pero más aún provocó que el parlamento tomara el control sobre el futuro de los reinos. En primer lugar, querían asegurar la sucesión protestante en el trono, por lo que se estableció un acta en el año 1701, que excluía a todos los católicos de poder convertirse en reyes o reinas, eliminando la lista de herederos católicos. Pero entonces el parlamento advirtió que era necesario concentrar a los reinos bajo uno solo, pues Escocia e Inglaterra eran países totalmente separados, aunque compartían el mismo gobernante desde el año 1603. Legalmente, cada uno seguía siendo independiente, y con la muerte de Ana podrían dividirse nuevamente. Por ello, se creó el acta de sucesión del año 1707, que consiguió legalmente que ambos reinos se unificaran. Se agregaría además Irlanda del Norte que ya estaba unificado a Inglaterra. La opinión pública en Escocia fue generalmente hostil, pero la opinión de la élite apoyó totalmente el acta, pues el parlamento inglés les había proporcionado sobornos como tierras y títulos, por lo que el parlamento de Escocia aceptó disolverse y unirse al nuevo parlamento de Gran Bretaña, que era en la práctica el único parlamento que tomaba las decisiones. Y fue precisamente este parlamento el que designó a Sofía de Palatinado, descendiente por parte de madre de Jacobo VI, esto como la presunta heredera, pero ella pertenecía a la casa Hannover, sin embargo, esto no impidió que fuera ampliamente reconocida como la futura reina. Con la unión legal, ella quedaba como la heredera de Gran Bretaña. Sin embargo, falleció el 28 de mayo del año 1714, antes que la reina Ana, por lo que su hijo mayor, Jorge, quedó como el claro heredero. Él se convirtió en rey a la muerte de la reina Ana, lo que dio fin a la casa de Estuardo en el trono, el 1 de agosto del año 1714, abriendo así la puerta para el trono a la casa Hannover. Y pues bueno chicos, eso es básicamente lo que les puedo platicar o un resumen de la dinastía de Estuardo. Claro que cada uno de los gobernantes tiene una historia propia muy interesante, ya vieron que ellos vivieron revoluciones, muchísimos problemas, pero no me quería extender demasiado, así es que les hice un resumen para que conozcan pues lo que fue la dinastía de Estuardo, ellos ya no están más en el trono, aunque efectivamente de alguna manera la descendencia continúa porque Sofía y su hijo Jorge eran descendientes de Jacob VI, entonces por ello de alguna manera la dinastía continúa, pero el nombre de casa cambia, recordemos que cuando las princesas se casaban tomaban la casa de su esposo o se creaba otra casa entonces es lo que pasa en Inglaterra pero realmente pues la dinastía de Estuardo ha inspirado muchísimos libros muchísimas películas porque es muy interesante ellos comenzaron pues como una dinastía bastante no prometedora y al final pues terminan ellos siendo quienes unifican Inglaterra con Escocia que eran reinos que habían sido rivales siempre y que siempre había intentado Inglaterra quedarse con Escocia o Escocia con Inglaterra y al final pues es precisamente el hijo de María Estuardo quien lo consigue y unifica aunque hay que decirlo que los problemas se guían entre ellos a pesar de que era el mismo monarca porque los monarcas Estuardo una vez que controlan Inglaterra se mueven hacia Inglaterra y descuidan lo que es Escocia entonces Escocia siempre busca su independencia o busca hacer rebeliones y al final bueno ahora ya quedan totalmente unificados yo espero que les haya gustado el video si a ustedes les gustan las series o las películas bueno de los Estuardo realmente pues tenemos por ahí Reign es una serie de la que ya les he platicado muchísimo es una serie de fantasía que gira en torno al reinado de María Estuardo pero sobre todo su vida en Francia de Escocia nos muestra realmente muy poco pero si habla también de estas rencillas que tiene con Elizabeth también está por ahí una película de Netflix que se llama El Rey Postcrito en donde nos habla de Robert Debrus que es precisamente su hija la que permite que se cree la dinastía Estuardo aunque claro que no llega a tocar hasta ahí también está una película bastante reciente que se llama La Favorita en donde habla precisamente del reinado desafortunado de Ana Estuardo que pues prácticamente pues permite que todos los nobles creen una serie de intercambio de influencias de sobornos los nobles se pelean por tener su favor y poder saquear este pues realmente el tesoro y nos muestra esto nos muestra una reina despreocupada también hay otra película bastante reciente en donde nos cuenta a detalles pues este estas peleas entre Elizabeth y María Estuardo y como es que llevan a María Estuardo a ser rechazada por Escocia incluso a buscar un poco la ayuda de Elizabeth cuando ya no la querían en su propio país y es una película bastante interesante y son las que se me vienen ahorita a la cabeza si ustedes se acuerdan de alguna otra pues me la mencionan y muchísimas gracias chicos